¿Dónde nos vamos? Cuéntanos, cuéntale Estados Unidos de Norteamérica Vamos, siganme conmigo y ya después van a ver Es que es la nueva vlogger, ¿a que sí? Está allá atrás Está Rubi, está Rubi A ver Isa, vamos Isabela, te tocó caminar Está absurdo Tenemos un nuevo vlog Espero que les guste porque vamos a hablar No, vamos a salir en el avión porque nos guste ¿Y por qué no nos dejan? Pues porque puede haber un daño y pues Pero cuando lleguemos a México Primero vamos a ir a México Vamos a grabar un poquito de vlog Vamos Atrápenla, cójanla Vea, esto le gustan las joyas Anto, corre con el viento, tira al blanco Y mira la tienda que entra una vea y medio Anto, amor ¿Te gustan los aretes? Sí ¿Qué pasó, mi amor? Se vio el avión Así casual Así casual Rubi Mira todo Tu primera vez en avión ¿Quién va a votar por primera vez en avión? No ¿No? Isabela sí ya ha votado Y está muy raro Y le encanta Yo no recuerdo Pero no recuerda, sí es cierto Porque tenías dos años ¿Lo llevamos o no? No Cógela Corre como el viento, tira al blanco Atrápenla ¿Qué vas a comer? Ay, salud Bueno, merecido descanso Después de un corre, corre todo el día Voy a jugar Voy a jugar mientras el like No, ahorita En el avión Tienes que guardar batería Todas cositas Autóctonas de Colombia Un sombrero volteado Un sombrero volteado ¿Te acuerdas de eso? Es que cuando nos Sí, sí, le causaba muchos nervios Cuando Isa era bebé No soportaba esa rueda ¿Puedó Un sombrero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos Isa? ¿Dónde estamos? ¡Ya llegamos! Isa, diles hola ¿Qué tonelita? ¡Qué bebisita, amor mío! Isabela, saludales Los datos, tías, pero voy a estar súper lentos Ya, vamos ¡Qué bajilas! ¡Qué bajilas! ¡Qué bajilas! ¡Tan mala! ¡Ay, mira esas monedas de chocolate de... ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Esto es para fiestas! ¡Y a nosotras que nos gusta hacer fiestas! ¡Cremos! ¡Cremos! ¡Ay, amigos! ¡Cuál quieres! ¡Si nos echas aquí! ¡Sí! ¿Y tú cuál quieres, mi amor? ¡De cualquiera! ¡Escojan! ¡No, no, no! ¡Vamos a guardarlos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos a guardarlos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Uy! ¡Yo quiero esto! ¡Qué cantidad de bombas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vuelan aquí! ¡No! Menos de un dólar cuestan todos sus brazos. ¡Qué sorpresa! ¿Qué es esto? Pestones. Un montón de cositas. Para hacer fiestas. Acá se encuentran de todo. Ni en una sola tienda. ¡Ay! ¡De animalitos! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¿Qué se te cayó? Esta. ¿Cuántos dulces compraste por un dólar? ¡15! Estabas muy feliz en esa tienda. ¡Yo cogí 20! ¡Sí! ¡Pero me tocó coger 5 y 3! ¡Sacar! ¡Sí! 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 Ahí vamos. Se está haciendo un día súper súper bonito. ¿Cierto? Un poquito. Agora, está muy bien. Un dorcito está muy bien. No se canta.